Hace tiempo que yo tengo ganas de ti Y no lo puedo disimular, no, no, no Y si me dieras tan solo un chance, una noche bastaría Solo sexo, cero romance, y no te arrepentirías Tranquila, mami, tranquila, que tu mañana se olvida Ni yo soy tuyo, ni tú eres mía Loco por hacer travesura Quiero darte, rico voy a desnudarte Y tu cuerpo acariciarte Que sea una aventura entre tú y yo Quiero darte, rico voy a desnudarte Y tu cuerpo acariciarte Que sea una aventura entre tú y yo Quiero tenerte encima y besar tu piel morena Por culpa de tu cuerpo vivo bajo esta condena Que rica te pusiste en la cuarentena Me paso imaginando tu gemido como suena, bebé Callao, si aceptas esta invitación Callao, nos vamos a tener que ver Callao, y no me digas que no Si sabes que yo Quiero darte, rico voy a desnudarte Y tu cuerpo acariciarte Que sea una aventura entre tú y yo Quiero darte, rico voy a desnudarte Y tu cuerpo acariciarte Que sea una aventura entre tú y yo No es un amor de novela Pero lo imagino conmigo con poca tela En este juego nadie se la Apartemos sentimientos y adiós el problema Me encanta cuando ella me mira traviesa Yo lo sé Tiene algo que a mí me interesa Mami, yo lo sé Tranquila, mami, tranquila Que tu mañana se olvida Ni yo soy tuya, ni tú eres mía Loco por hacer travesuras Quiero darte, rico voy a desnudarte Y tu cuerpo acariciarte Que sea una aventura entre tú y yo Quiero darte, rico voy a desnudarte Y tu cuerpo acariciarte Que sea una aventura entre tú y yo Y tu cuerpo acariciarte Que sea una aventura entre tú y yo Y tu cuerpo acariciarte Que sea una aventura entre tú y yo Y tu cuerpo acariciarte Como siempre, marcando la diferencia No Roma por hacer travesuras Lean feminina Sculpa 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 Sculpa